Tras una persecución, agentes de Serenazgo de Huancayo intervinieron a un delincuente que minutos antes habría robado fierros de un domicilio en Yauris. Este hecho sucedió a las 10 de la mañana, cuando Ruth Leiva, de 27 años, salió por unos momentos de su domicilio ubicado en el Giron, Cusco, y fue aprovechado por un malhechor, quien ingresó y sacó los fierros. Por una comunicación de los vecinos, por una llamada base que nos han realizado, hemos llegado aquí a la cuadra 12 de Cusco. Manifestaron que había un delincuente que había entrado a un domicilio. Al percatarse de la presencia de la unidad, el delincuente me dio la fuga. Los vecinos, al ver que el delincuente fugaba, comunicaron a los serenos, quienes tras una persecución atraparon al ladrón de apelativo Charapa a los orillas del río Xulcas. Los hemos capturado a la orilla del río Xulcas para que sea trasladado a la comisaría, también esperando la presencia de los dueños del domicilio, ya que no se encontraba nadie en el domicilio. El intervenido fue puesto a disposición de la comisaría de Huancayo para la denuncia correspondiente.